Mi nombre es Marcelo Obrado, Product Manager de LucasMak. Estamos frente a nuestro equipo aquí en Santa María de Manquehue con nuestro cliente Constructora CSP, quien ha adquirido ya tres de estos equipos. Una de las características principales que le hacen sobresalir a este equipo es su procedencia japonesa 100%. En el costado izquierdo tenemos todos los radiadores en un solo sector con una malla para poder proteger de las hojas fácil de sacar y de hacer mantención. Aquí llevamos las baterías también del equipo con corta corriente y enfriadores de combustible, enfriadores de aire, aire acondicionado, enfriador de hidráulico y enfriador de agua. Importante que el radiador principal viene partido en dos. El radiador es una mitad agua y la otra mitad aceite. En el caso de falla se cambia un componente y no todo el panel completo. Tren de rodado con zapata de 600 milímetros. Tren de rodado largo. Tenemos ocho rodillos inferiores y dos superiores. Con guías de cadena también opcionales. En el caso de forestales se colocan tres o cuatro dependiendo de la aplicación. Subiendo en la pisadera tenemos la bomba de trasvasaje que me permite auto petrolearme. Es una adicional que viene en todos los equipos. Y aprovechamos la placa también para colocar el sello con todas las mantenciones, con sus horas y sus componentes para que tenga un fácil acceso y un recordatorio para el operador. Una de las características principales de este equipo es su motor Isuzu. Motor turbo con Camon Rail, 157 caballos. Muy eficiente en el consumo de combustible y es una de las características que los clientes resaltan en este equipo. Otra de las características es, por ejemplo, este filtro preciclónico para hacer un limpiado de las partículas pesadas y aliviar el trabajo de los filtros primarios y secundarios. Otro tema muy importante en el equipo es el sistema remoto satelital, que en el caso de Lingbel se llama Remote Care. Esta antena nos permite conectarnos directo al satélite de Lingbel y bajar toda la información que tiene que ver no solamente con la ubicación, sino que el lugar donde está trabajando, altura, temperatura, en qué modo de trabajo trabajó, llegan las alertas de mantención. Son muchos los parámetros que te permite desde el teléfono o desde el computador hacer el seguimiento del equipo para una buena mantención y una buena geolocalización de lo que estás haciendo. El balde del equipo es de construcción tipo Heavy Duty para una mayor resistencia de 1,2 metros cúbicos colmados y el brazo y la pluma están reforzadas. También son de fabricación HD para la fábrica, o sea, para poder prevenir trizaduras y roturas por un trabajo severo. Como se puede ver, también tiene guías para protección de las rocas en el sector del aguilón cuando yo cierro el balde. Todas esas son protecciones extras que van sumando detalles en el equipo. Nuestra cabina es ROPS FOPS, certificación nivel 1, lo cual da una gran seguridad al operador en caso de un volcamiento o de una caída de objeto pesado. Muy amplia, muy grande la visibilidad en todos los puntos. Tenemos vidrio frontal retractable completo. En el tablero de la máquina vienen grabadas todas las mantenciones, cambios de filtro, cambios de aceite. Todo está grabado ahí con las horas que corresponden. Entonces, cuando yo tenga un rechazo, me va a estar dando alerta. Tres modos de trabajo dependiendo de la aplicación que yo vaya a tener. Muy cómoda. Todo lo que es aire acondicionado, radio, Bluetooth, cajas de fusible atrás. Y detrás de mi espalda están lo que son los computadores para controlar todo el sistema de la máquina. Con relación a la configuración del equipo, puede ser con la pluma que es de 5'7 y en el caso del aguilón tenemos dos en 2.4 y 2.9. Con tercera función, sin tercera función, todo dependiendo de la aplicación que vaya a tener el cliente. En este caso, este equipo tiene tercera función ya que estuvo trabajando con martillo rompiendo roca acá en el cerro. Ellos mismos están hoy día viendo la opción de esta misma máquina pero con brazo más corto ya que al ser brazo más corto me permite aumentar el tamaño del balde teniendo mayor productividad. Nosotros como Lucas Max somos muy fuertes en lo que es rodado y elemento de gaste. Para todos los equipos en el mercado tenemos prensa para hacer viraje, buje, perfilado de zapata. Lo que el cliente necesite se lo podemos hacer acá en su rodado. Cualquier duda o consulta, no dude en contactarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web. ¡Gracias!